Edad, sabiduría y gracia Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 51 y 52 Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Cuál es el crecimiento que tienen los hijos hoy en día? El Evangelio nos presenta tres áreas de crecimiento de las personas. Crecer en edad, es decir físicamente. Crecer en sabiduría, es decir crecer en conocimientos. O si tú quieres vamos a traducirlo hoy por cuestiones académicas. Pero también crecer en la gracia de Dios. Este texto del Evangelio es un texto hermoso. Quizá habría que agregar un punto que a veces los padres de hoy de familia están olvidando. Pero el problema quizá más severo es que los padres olvidan que lo más grande se encuentra en su propia casa. En el hogar que han formado a partir de las decisiones que han emitido. Hay una película que posiblemente tú hayas visto, la de Rezo del Crao, la del gladiador. Y hay una escena hermosa donde Máximo, como se le llamaba a este gladiador, el español, también le llamaban por su cuna, su origen geográfico. Cuando Marco Aurelio, el gran emperador romano, ve que es un estratega y un hombre valiente, un hombre que le consiguió conquistas de territorios. Quería encumbrarlo, incluso quería ponerlo al frente del reino, incluso sobre su hijo cómodo, que tú puedes ver en aquella película. Y hay una escena en donde Máximo, el español, el gladiador, viene después de haber pleiteado con los germanos. Y está decidido ya que todo termine porque anhela estar con su esposa, anhela estar con su pequeño hijo. Cuando se encuentra frente a Marco Aurelio para rendirle cuentas del combate. Marco Aurelio le dice, Máximo, pídeme lo que quieras. En realidad le está ofreciendo la corona. Pero Máximo se queda pensativo y vienen a su mente las escenas de su pequeño hijo, de su esposa, de los campos trigales en los que desarrollaba la vida de la familia. Y entonces él con un texto, una palabra severa, se le queda mirando a aquel monarca y le dice, lo único que quiero, lo único que deseo es estar con mi hijo, estar con mi familia. Eso es lo único que deseo. Ir a mi hogar, ir a mi casa. Mi pregunta es la siguiente, tú, tú, ¿qué es lo que deseas en la vida? ¿A qué es a lo que aspiras? ¿Cuáles son tus pretensiones? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Estar con los tuyos? ¿Estar con tu familia? ¿O piensas ser seducido por esas promesas que se dan? Dice el Evangelio hermosamente que Jesús crecía en edad, en sabiduría y la gracia de Dios estaba con él y tenía la gracia también ante los hombres. Pero bueno, hoy quizá los hijos crecen en edad. Un día un padre de familia se alegra porque a su hijo ya no le quedan los pantalones. Un día un padre de familia, aunque en cierta forma incómodo porque tiene que hacer gastos de más, pero le agrada ver que su hija se está convirtiendo en una adolescente y después en una señorita. Se siente orgulloso del crecimiento físico. Digamos que es algo que le agrada en el corazón. Pero hay preocupación porque se crezca en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que buscas en la vida? ¿Cuáles son tus ganancias? ¿Cuáles son, digamos, las cosas que realmente atesoras? Las cosas que realmente valoras. Hay un peleador ítalo-estadounidense que se llama Rocky Marciano. De acuerdo a los anales de los deportes, es el único peleador peso completo que murió sin perder un solo combate en el ring. Rocky Marciano, hay una película. Más allá de esas películas de Rocky con n cantidad de episodios, hay una película sobre el personaje histórico llamado Rocky. Simple y sencillamente es sobre Rocky Marciano. Tú puedes accederla ahora hasta por la internet. Rocky Marciano admiraba a Joel Lewis y fue su referente. Joel Lewis es, digamos, el campeón de peso completo que duró más tiempo en la corona, más de 11 años. Pero un día Joel Lewis enfrenta precisamente a Rocky Marciano, aquel que lo admiraba. Y Rocky Marciano lo molió a golpes, aquel que a él admiraba su ídolo. Y a pesar de perder el combate, Joel Lewis también tenía amistad con Rocky Marciano. Y Rocky Marciano, a pesar de aquella contienda deportiva, lo seguía admirando. Pero hay una escena en donde Joel Lewis empieza su deterioro. Y a Rocky Marciano le llega la noticia de que Joel Lewis está en un hospital. La verdad es que la vida final de Joel Lewis, quien muere hasta 1981, fue severa. Se la pasó en psiquiátrico, se la terminó la vida en una silla de ruedas. Pero bueno, cuando Rocky Marciano todavía vivía, Joel Lewis ya estaba en un hospital. O empezaba sus procesos de hospital. Hay una escena en donde le dicen a Rocky Marciano que Joel Lewis está muy enfermo. Y Rocky Marciano ya encumbrado va en una avioneta a visitar a su amigo Joel Lewis. El cual, la escena de la película es realmente patética. Digamos, la edición cinematográfica presenta lo que se siente en el alma. Una habitación enorme, grande, grande, pero oscura. Y allá en el fondo de la gran habitación, una cama con un hombre corpulento, como era un gran boxeador de peso completo. Rocky Marciano camina y, digamos, la secuencia del caminar, pues es paulatina, digamos, haciendo más enorme la habitación. A Joel Lewis le agrada que su amigo le vaya a visitar. Y Rocky Marciano le ofrece la ayuda, lo que se le ofrezca. Pero Joel Lewis dice, lo único que quiero, Rocky Marciano, de tu parte es que me permitas darte un consejo. ¿Qué es lo que me quieres aconsejar? Le dice Joel Lewis, Rocky, retírate a tiempo. ¿Por qué me dices esto? Porque yo me equivoqué. Toda mi vida fue ganar, 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 hasta que lo perdí todo. Perdí a mi familia, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos. Mientras uno está encumbrado, tiene gente en torno a uno, que le van quitando las cosas que uno gana con tanto esfuerzo. El día que tú no tienes un solo cinco, terminas como yo, solo, en esta habitación. Y ya no están los que realmente te quieren, porque al final de cuentas tú los descuidaste. Un día ellos hacen que corras a tu esposa, a tus hijos. Y un día ellos también se marchan, porque ya no tienes nada que ofrecerles. Hazme caso, Rocky, retírate a tiempo, retírate a tiempo. Toda mi vida fue ganar, 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 hasta que lo perdí todo. La escena es impresionante. Y más impresionante el desenlace. El que muere primero es Rocky Marciano, en un accidente aéreo. La escena de la película es impactante. Un portafolio lleno de dólares volando en medio de la lluvia, abierto, con billetes de enorme denominación. Así es como termina la vida de Rocky Marciano. Te digo, Joel Luis sobrevivió, pero en un psiquiátrico, en una silla de ruedas. ¿Tú ganas o pierdes? ¿Realmente estás ganando? ¿Realmente tener un poco más de dinero en la cuenta bancaria eso es ganar? ¿O estás perdiendo a los tuyos, a los seres queridos? ¿Cómo están tus hijos? Dice el Evangelio que Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia de Dios. A veces los padres de familia se preocupan porque los hijos, aparte de crecer en edad, crezcan en sabiduría. ¿Se preocupan por un buen colegio? ¿Se preocupan porque conozcan ya uno, no uno, sino dos, tres, cuatro idiomas? ¿Se preocupan porque incursiones desde muy pequeños al campo de la cibernética? Y sabemos que esta generación de los millennials ahora es la generación de los centenials y habrá otras generaciones. Y qué bueno que se les provea a los pequeños niños de herramientas que antes no teníamos los que estamos aquí ya adultos. Pero se crece en sabiduría, se crece en academicismo, se crece en cuestiones de títulos. Pero, ¿y la gracia de Dios? Los padres van en ocasiones molestos porque la iglesia les pide un año de formación o dos, ojalá tres años en Monterrey, de donde soy originario. Tres años para que se acceda a los sacramentos. Y se piensa que es burocrático, se piensa que es perder el tiempo, se piensa que es la iglesia estricta y hasta en ocasiones la palabra de chantaje. Por eso la gente se está alejando. ¿Y te preocupa realmente de que se crezca en edad, en sabiduría y en gracia? Mira, este texto de Lucas 2, 51 y 52, tiene un texto que le llamamos paralelo en el versículo 39 y 40. Pero tiene una diferencia. El versículo 39 y 40 del capítulo 2 es después de que fue presentado en el templo con Simeón y Ana. Y dice que se cumplieron todo lo ordenado por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía en edad, en sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Es el primer texto. Pero después viene la presentación de Jesús en el templo, cuando se pierde, que dura tres días perdido y lo encuentra. Y la respuesta es de Jesús y por eso dice el Evangelio. Pero ahora el versículo 51 y 52 de este capítulo 2 dice, Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Mira, yo quiero subrayar esta palabra. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Los hijos deben vivir sujeto a los papás. Estamos hablando de un adolescente. Estamos hablando de cuando Jesús cumplió 12 años fueron al templo. Hoy los padres piensan que darle órdenes a los hijos es ir contra la libertad, ir contra los elementos de los derechos de los niños y todo ello. No, mira, hace falta que tus hijos se sometan a ti. Vivió sujeto a ellos. ¿Es malo que los hijos tengan que obedecer a los padres? ¿Tú piensas que el verbo estar sujeto va contra la dignidad humana? No. Hace falta que tú te preocupes por ese crecimiento en edad, en sabiduría y en gracia. No quisiera concluir antes de hacer la última referencia. Ya te hablaba acerca de Máximo, el español, en la película El Gladiador. Lo puedes ver. Ya te hablaba acerca de Rocky Marciano. También puedes buscar la película del ítalo estadounidense. Pero hay una mujer, hablemos de una mujer. Una mujer enorme. La primera mujer que el Imperio Romano le erigió una efigio, una estatua. Se llama Cornelia. Ella es hija de Cipión el Africano y de Emilia Tercia. Una mujer hermosa. Una mujer sobresaliente. Un día ella se casa con Tiberio. Y van a tener dos hijos, Cayo y Tiberio Graco. Esta mujer, bueno, pierde al papá, pierde a la mamá. Un día muere el esposo. Y un día esta mujer, acaudalada de familias notorias del Imperio Romano, recibe la visita de Ptolomeo VIII, que era el rey de Egipto. El cual le viene a proponer matrimonio. Sabiendo que era viuda y que tenía dos hijos. Ptolomeo VIII no le ofrece una argolla matrimonial como hoy se ofrece. Traía una corona. La quería ser reina de Egipto. Junto con ser una mujer sobresaliente en el Imperio Romano. Y ella dice que no. Rechaza la corona para ser reina de Egipto. Para quedarse con sus dos hijos y educarlos. Efectivamente esta mujer, que se queda viuda, tiene a sus dos niños, Tiberio y Cayo Graco. Un día las mujeres del Imperio Romano presumían sus joyas. Cornelia era una mujer austera. Y entonces, bueno, generalmente esas joyas eran tesoros de los combates. Eran tesoros de las conquistas de otros imperios. Entonces venían los soldados con, digamos, una gran cantidad de joyas, de tesoros, de pendientes, de piedras finas. Y un día, en un diálogo, una de las mujeres encumbrada del Imperio Romano le dice a Cornelia, Cornelia, ¿por qué no te pones tus tesoros? ¿Por qué no te pones tus joyas? Todas las mujeres estaban, pues, con aquellos atuendos enormes, grandes. Y ella austera. Una mujer sencilla. Y entonces dice Cornelia, ¿quieren que les presente mis tesoros? Sí, queremos verlos. O sea, ¿qué es lo que te dejó Tiberio, tu esposo? O Escipión, tu papá. Queremos ver tus tesoros. Y Cornelia entonces manda llamar a sus dos pequeños hijos. ¡Tiberio, Cayo! Y ahí vienen los dos niños. Y entonces, a aquella mujer llamada Cornelia le dice a aquellas mujeres acaudaladas, ellos son mis tesoros. Ellos son mis joyas. Ellos son lo que más valoro. Ellos son mi mejor adorno. Mis hijos, que sean hombres de bien, va a ser el mejor tesoro de mi vida. Efectivamente, Tiberio y Cayo Graco fueron los reformadores, los creadores de una cultura romana ligada a la cultura helénica, que se convirtió en una de las expresiones más altas de un imperio que sobrevivió muchos siglos. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cuáles son tus tesoros? ¿Tú pierdes o ganas? ¿Cuál es tu deseo? ¿Estar con tu familia? ¿Sueñas con estar con tus hijos? ¿Sueñas con que tus hijos crezcan en edad, en sabiduría y en la gracia de Dios? Mira, como sacerdote en estos 27 años de ordenado que tengo ya, he comprendido que las personas que en la vida se sobreponen a cualquier eventualidad, no es tanto los que hayan crecido físicamente mucho, digamos en edad, no son tanto los que hayan crecido mucho en sabiduría humana, que tienen gran cantidad de títulos en su pared, sino yo he comprendido que aquellos que se sobreponen a cualquier vicisitud y eventualidad en la vida son los que hayan crecido en la gracia de Dios. ¿Por qué no haces que tus hijos, aparte de crecer en edad, en sabiduría, crezcan en la gracia de Dios? Que Dios te bendiga.